La Dirección de Seguridad Pública está fortalecida y no bajará la intensidad de sus operativos, así lo aseguró Juan José González González, Secretario de Seguridad en Celaya. La Dirección de Seguridad Pública ha sabido fortalecerse de esas situaciones adversas y han sabido salir adelante y creo que ese es el caso de lo que estará ocurriendo el día de hoy.